... Hoy nos encontramos reunidos aquí para recordar a nuestros camaradas, los que han entregado lo más preciado, su propia vida, por proteger a la de los demás. Javier y Manuel nos han dejado un gran dolor a todos los que somos parte del Sistema de Bomberos Voluntarios. Ellos fueron y serán parte de ustedes, de ese grupo de hombres y mujeres que están dispuestos a entregarse y poner en riesgo sus vidas por ayudar al prójimo. De ellos han heredado el legado del compromiso y la entrega. Y en honor a ellos es que cada día de sus vidas están dispuestos a ayudar a quien lo necesite. Pero también nos han dejado a nosotros el compromiso de seguir luchando por el real reconocimiento de nuestros bomberos voluntarios. Y sepan que seguiremos trabajando para que cada día puedan desarrollar su actividad bomberil de manera más correcta y segura. Hace ya un tiempo nos propusimos poder mejorar este lugar en el que en este momento nos encontramos. Y hoy podemos recordar a nuestros camaradas en un espacio como merecen. por lo que agradecemos a nuestras autoridades por escucharnos y permitirnos hacerlo realidad. Quiero desde nuestra institución acompañar y abrazar a las familias de Javier y Manuel y brindarles el mayor de los respetos de todo nuestro cuartel. Por último decirles, bomberos voluntarios, que la pérdida de nuestros camaradas provoca un dolor muy fuerte e irreparable. Por eso nuestra convicción debe ser aún más fuerte y debemos hacer saber que nunca, pero nunca, dejaremos de luchar por el real reconocimiento de ustedes, que son nuestros bomberos. Los que todos los que todos los días arriegan sus vidas por el prójimo y de manera voluntaria. Y por eso lucharemos hasta el cansancio para poder lograrlo. Hoy para nosotros hace 19 años que Javier ya no está más, ni Manuel. Pero seguimos recordándolo como el primer día o más porque cada vez ellos nos hacen más falta en la vida para que nos guíen porque cada vez nos vamos poniendo más grandes y parecemos chicos. Por eso sé que los hijos nos tienen que ayudar. Yo sé que Javier y Manuel ha sido un antes y un después para bomberos. Y para todo pico, para los dirigentes y toda municipalidad, desde aquel día fatírico hasta hoy ha cambiado todo. Lástima, lástima y lamentable que se nos fueron dos vidas. Pero si ellas sirvieron para que esto cambie en buena hora. Por eso les agradecemos a todo lo que han hecho y lo que seguirán haciendo estoy seguro por Javier, Manuel, Huguito y el instructor Rosa. Les doy gracias a todos y gracias a estos chicos que están detrás nuestro. Una gran parte de hace varios años nos acompaña a la escuela. Su directora siempre nos está mandando los chicos. Así que a ellos muchísimas gracias. Y a todos ustedes gracias y será hasta el año que viene cuando ya se nos cumplan 20 años y Dios quiere estaremos acá. Aplausos